Se damos paso ahora en medio de esta coyuntura política y electoral a la candidata a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano, Alianza Claro que se puede, la abogada Elsa Guerra Rodríguez. Elsa, muy buen día. Bienvenida a UCCG Noticias. Les saluda Javier Méndez. Hola, querido Javier. Un maravilloso día. Tenemos una maravillosa noticia también para todos y todos. Gracias por la gentil invitación. Muy bien. Un gusto también tenerla aquí, Elsa. Cuéntenos, sobre todo para que de entrada la conozca la ciudadanía, ¿cuál es el perfil, cómo se define en la política Elsa Guerra Rodríguez? La escuchamos. Soy una mujer trabajadora y comprometida con las principales causas del pueblo ecuatoriano. Me he preparado para asumir el cargo de la Asamblea Nacional gracias al esfuerzo de mi madre, que educó solo a cinco hijos y lo hizo con valentía. Y esa misma valentía y compromiso quiere impulsar en la Asamblea. Soy abogada, tengo una maestría en Derecho Constitucional y además un Ph.D. en Derecho, que lo hice gracias a becas y al pueblo, a la educación pública, que para mí es importante. Pero sobre todo, mi mayor carta de presentación es que vengo con las manos limpias. Soy una mujer que no tengo ningún compromiso con ningún sector político más que con el pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido vamos a impulsar un gran cambio para un educador con seguridad, con empleo, con reactivación económica, que proteja a la naturaleza y que luche contra la corrupción. De la mano de la alianza, claro que se puede, con Jaco Pérez. Usted, en principio, estimada Elsa, fue precandidata a la presidencia de la República. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, pues, como Partido Socialista ecuatoriano decidimos lanzar mi precandidatura al ser parte de esta organización desde los 17 años de edad y al haber estado siempre haciendo política, esa política que significa defender los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores. Pero también tenemos una vocación de unidad y creo que hoy esta crisis económica, política y social que estamos enfrentando necesita de su unidad. Por eso decidimos apoyar a un gran hombre que no solo es discurso, sino práctica de la nueva política como es Jaco Pérez y pensar en la alianza, claro que se puede, como una propuesta integral, clara, como un plan de gobierno que justamente refleje propuestas sostenidas y técnicas frente a los problemas de inseguridad, de desempleo. Hoy siete de cada diez ecuatorianos no tienen trabajo. Estamos enfrentando falta de oportunidades para nuestros niños que ahora van menos a la escuela, los jóvenes que van menos al colegio. Sabemos que el espacio universitario es un espacio casi inaccesible y eso ha provocado que vivamos una ola migratoria en los últimos cuatro años muy preocupante. Alrededor de 190 mil personas están migrando de manera irregular y eso debe importar. Por lo tanto, por lo menos debe importar a cierto sector que pensamos en una nueva forma de hacer política y que estamos cansados de los mismos. Bien, ahora Elsa, precisamente, ¿cuáles serán entonces de manera específica sus propuestas para el legislativo, sus proyectos de ley? Sabemos que lo prioritario a día de hoy en Ecuador es combatir la inseguridad, la generación de empleo, pero precisamente las suyas, ¿cuáles serán? Bueno, tenemos varias propuestas. Sabemos que tenemos un año, cuatro meses más o menos y que tenemos que priorizar muchas de esas y la priorización se marca en el narco de las necesidades sociales. Por ejemplo, una columna vertebral de nuestra propuesta es enfrentar el tema de la inseguridad e impulsar un Ecuador con seguridad. Y para eso tenemos cuatro elementos sustanciales. El primero, vamos a hacer una reforma al Corescop, de tal manera que miremos cómo se está dando el proceso de formación a la Policía Nacional. Necesitamos gente especialista para enfrentar la delincuencia, pero sobre todo expertos para prevenir el delito, que es algo que falta en nuestro país. Necesitamos revisar algunos criterios para determinar, por ejemplo, la antigüedad y el ascenso de los policías. Creemos que el ascenso debe darse no solo mirando los años que se ha tenido en este espacio, sino sobre todo los méritos y el profesionalismo. Y eso va a ayudar a depurar y evitar la arbitrariedad. Pero además esto tiene que ser articulado, y es otro punto importante, en el marco de un plan de desarme del crimen organizado. Para eso todas las funciones del Estado tenemos que dar de nuestra parte. Y obviamente eso significa dejar atrás, por ejemplo, esta propuesta del aso, que con el decreto sálvese quien pueda, dijo ustedes como ciudadanía, resuelva su conflicto. Eso no le concierne al Estado. Eso nos debe importar. Necesitamos desarmar al crimen organizado. Y finalmente, cuando llegue a la Asamblea, lo primero que voy a hacer es presentar la Ley General de Víctimas. ¿Por qué es necesario reparar integralmente aquellos hijos que han perdido a sus padres, aquellas madres que han perdido a sus hijos? Muchas veces pensamos en los delincuentes, pero no en las víctimas de su delincuencia. Ahora, Elsa, todo esto suena bien, ¿no? Pero también, ¿qué se hará con aquellos jueces y fiscales que, como mencionan varios analistas y también varios candidatos, hay que decirlo, que benefician a delincuentes y abusan de su cargo, ¿no? Corrupción e inseguridad jurídica. Sin eso no se puede lograr nada de lo anterior. Sí, hay que revisar el papel que está cumpliendo el Consejo de la Judicatura. Creo que es necesario garantizar cierta independencia entre las funciones del Estado. Eso no significa no cumplir con nuestro papel de legislar y de fiscalizar. Yo creo que es necesario, entonces, no mentirle a la ciudadanía. No creo que tenga que ver solo con la discusión de aumentar o no las penas, de discutir o no las garantías, sino del papel que están cumpliendo. Y por eso creo que la fiscalización es el camino más adecuado para mirar qué está pasando justamente con una función tan importante como es la función judicial. No podemos soportar más jueces que vendan su cargo para beneficiar a ciertos sectores, ¿no? Y sobre todo los sectores de cuello blanco, porque aquí no podemos engañarnos. ¿Quiénes se benefician sobre todo? Claro, los líderes del crimen organizado, pero también aquellos políticos de cuello blanco que hacen y deshacen con la justicia de este país. Y sin eso vamos a tener una posición de cero tolerancia, porque necesitamos justicia para todos. Cero tolerancia ante la violencia extrema que también sufre nuestro país, porque no solamente se habla de corrupción entre jueces y fiscales, también asesinados, tanto jueces y fiscales. Elsa, por otro lado, ¿qué tiene que ver con esto también? ¿Cómo visualiza entonces usted la institucionalidad de nuestro país? Sí, poca aceptación por parte de la ciudadanía. Asambleístas, además de alquiler, un sistema democrático decadente, corrupto, incluso se habla de un circo en la asamblea, ¿no? Recordemos hace poco, pues, Luis Almeida, ¿no? Hablando de que se quejaba de su sueldo de 4.500 dólares que tenía que pedir a la esposa y a la madre, ¿no? Sí, yo no puedo negar que ha existido personas valiosas en la asamblea, pero contados con los dedos de las manos. Esa asamblea del 5%, de menos del 5% de la situación no puede estar más en este proceso de cambio que necesita nuestro país. Y ahí yo creo que es necesario primero decirle no, decirle no a la gente que tiene procesos de corrupción, que tiene procesos vinculados a violencia de género. Hay que decirle no a aquellos que han sido denunciados por la venta de puestos o de cargos en el marco de la muerte cruzada, que fue un escándalo. Hay que decirle no a esos sectores políticos que destilaban odio por fuera y detrás se sentaban en la mesa para repartirse el pastel de la asamblea y el pastel de los hilos de la política en este país. De eso estamos cansados y por eso es que la alianza, claro que se puede, es una propuesta, una alternativa, la mejor alternativa, la única alternativa para realmente cambiar las condiciones de este país. Votemos con conciencia, revisemos las propuestas, revisemos los perfiles. Creo que es necesario que si queremos un cambio en nuestro país tomemos decisiones diferentes y esa creo que es una alternativa real. Necesitamos gente que además tenga las manos limpias, que además pueda no tener un peso en la espalda o pueda estar atada por compromisos e intereses políticos. No necesitamos gente de las grandes billeteras, sino de las grandes propuestas. Y ahí la ciudadanía no nos podemos dejar en casa. Ahora, Elsa, entonces ¿cómo se va a lograr la paz, la seguridad jurídica, la garantía jurídica que necesita también este país? ¿Cuáles serán entonces las estrategias claras y concretas desde su bloque? Mire, yo creo que lo primero es dejar atrás los discursos de odio. Hoy es el momento de tender puentes, de tender puentes de diálogo y generar grandes acuerdos nacionales. Creo que necesitamos madurez política para sentarnos con todos los sectores políticos, con todos los grupos sociales de este país, para poder generar un acuerdo real de cómo potenciar la economía, de cómo reactivar la economía de nuestro país, de cómo mejorar las condiciones frente a la inseguridad que vivimos, y sobre todo varios sectores, entre ellos las mujeres. La propuesta de IACU Pérez implica generar algo que decimos con mucha fuerza y claridad, y es procesos de justicia social. Y esa justicia social parte por entender que en general estamos viviendo pobreza, pero los sectores más empobrecidos ahora son las mujeres, son los jóvenes, y tenemos que enfocar gran parte de nuestro esfuerzo para trabajar en ese sector. Hoy, si en general vivimos de inseguridad, las mujeres nos están matando aún más. En el 2019 nos asesinaban cada 44 horas, ahora cada 26 horas en el país. Ahora los jóvenes no pueden ni estudiar ni trabajar. Eso le debe doler a quienes asuman un cargo y les debe importar. Y por eso es que sí creemos que necesitamos una reinstitucionalización, y esa reinstitucionalización parte porque tengamos madurez política. Estamos cansados de estos partidos políticos, que todo el tiempo solo están jalando para su bolsillo, para sus intereses, de la gente, y yo le quiero invitar a toda la ciudadanía a que entonces tome esa conciencia, a que revise los perfiles, a que mire nuestras redes sociales, aprovecho para invitarles a que las analicen, Elsa Guerra en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, para que miren entonces cómo estamos trabajando. Nosotros podemos impulsar una política que hable menos y escuche más. Sí, Elsa, ahora hablemos sobre la explotación de la naturaleza y el despojo de los territorios, de los pueblos y comunidades que afecta con mayor incidencia a las poblaciones más olvidadas de nuestro país. En ese sentido, ¿cuál es su opinión sobre la consulta popular sobre la explotación minera y petrolera? Bueno, la alianza, claro que se puede, incluye como un eje fundamental una propuesta de carácter ecologista, y eso significa decirle sí a la protección de la Yasuní y sí a la protección del Chocuandino, por varios elementos. Primero, porque el Yasuní se convierte, se ha convertido, y es el pulmón no solo del Ecuador, sino del mundo. Porque es el útero de vida, porque es uno de los espacios más megadiversos en fauna y flora, porque es el territorio de pueblos no contactados, pero además porque necesitamos evitar que se sigan contaminando a los ríos, a toda la fauna y flora que afecta a la población. Yo les invito, por ejemplo, a que revisemos lo que está pasando en el Yasuní y también en el Chocuandino, ríos completamente contaminados que ha provocado afectaciones en la salud de nuestros propios hijos e hijas, quienes consumen esa agua, quienes consumen esos pescados y que ahora viven afectaciones. Tenemos que parar entonces y dar un ejemplo, un ejemplo de esa nueva política que significa pensar en un modelo alternativo, post-extractivista, que recoja alternativas interesantes desde la agroecología, desde el turismo ecológico, y que plantee un cambio de esa matriz productiva, económica y energética que necesita nuestro país. Está claro entonces cuál es la posición de Elsa Guerra, y también, por supuesto, de la candidatura de Jaco Pérez. Ahora, hablemos un poco de la educación en nuestro país. Usted ha mencionado que la academia debe ir hacia la asamblea también, para que se generen leyes en beneficio de la educación y empleo para los jóvenes. ¿Cómo se va a lograr aquello, Elsa? Yo soy educadora. Tengo más de ocho años siendo docente universitaria, y creo que la educación es la base para cualquier cambio del país. Pero lastimosamente, la vieja política no lo ha tomado en serio. Datos demuestran que casi 200 mil jóvenes no ingresan a la educación superior. Por eso necesitamos una reforma urgente de la Ley Orgánica de Educación Superior, que supere esas regresivos normas que tuvimos en la ley del 2010. Necesitamos varios elementos, entre ellos aumentar el cupo. Necesitamos generar un libre acceso a la educación universitaria. Yo les quiero contar a todas las personas que nos miran, y a ti, Javier, que yo soy hija de la educación pública. Si no hubiera podido acceder libremente, tal vez no hubiera podido estudiar y prepararme para asumir espacios como la asamblea. Eso significa revisar varios elementos. Tenemos un mandato constitucional que determina un presupuesto mínimo que tiene que ser invertido en educación y en salud, y ningún gobierno lo ha cumplido. Si cumpliríamos ese presupuesto, que es un mandato constitucional, podríamos, además de aumentar el cupo, mejorar la infraestructura, romper la brecha digital y realmente garantizar un libre acceso para que los estudiantes puedan cumplir la finalidad de estudiar. Esto se debe articular a políticas públicas para mejorar el acceso pleno al empleo. ¿Qué queremos hacer? Modificaciones en el código de trabajo, por ejemplo, el artículo 15, que permita que cuando una empresa inicia actividades productivas, económicas, el 20% de sus trabajadores sean jóvenes. Esas acciones afirmativas van a permitir un mejor acceso al empleo. Pero también cambios que son específicos que pueden hacer el cambio. Revisar la ley de pasantías en el campo empresarial de tal manera que las prácticas pre-profesionales sean reconocidas como experiencia laboral. Pero además también revisar aquel otro grupo que está en el marco de los emprendimientos. Sabemos que más del 50% de la población está en el marco de la economía popular y solidaria. Se debe emprender todos los días. No tiene apoyo ni por el gobierno central ni seccional. Recordemos, Elsa, que en todo caso el tiempo apremia. La próxima asamblea recibirá cientos de proyectos represados. 562 proyectos de leyes fueron presentados en los dos años de la disuelta asamblea por Guillermo Lazo. Y de esos, apenas 38 lograron ser publicados. Entonces, ojalá realmente se pueda producir esto en la nueva asamblea. Sí, yo creo que tenemos que pelear más y tenemos que trabajar. Tenemos que, perdón, tenemos que pelear menos y tenemos que trabajar más. Creo que ese es el fin y tenemos que ser más eficientes. Sabemos que no toda la agenda se va a poder cumplir, pero hay que impulsar los elementos más importantes. Una ley de gestión de riesgos, que es un elemento fundamental por el tema del fenómeno del niño. Necesitamos revisar los proyectos del código de trabajo. Hay ocho proyectos presentados en la asamblea. Tenemos que unificar y tenemos que impulsar estas propuestas que estamos planteando esta mañana. Y obviamente tenemos que revisar la Ley Orgánica de Educación Superior, entre otras normas que, como les planteé esta mañana, creo que son fundamentales. Porque además están articuladas a las principales necesidades ciudadanas. Ese es nuestro compromiso. Y yo creo que también algo importante que es garantizar gobernabilidad. Es decir, la independencia entre funciones del Estado es importante. Esta posibilidad de que tengamos nuestros propios espacios de trabajo también. Pero también, en el marco de las necesidades ciudadanas, tenemos que aprobar el presupuesto para el 2024, de tal manera que también el Ejecutivo puede invertir para el tema de seguridad. Muchísimas gracias. El Ejecutivo puede invertir para el tema de mejorar el acceso a crédito. Muchas gracias, Elsa, por la entrevista. Entonces, dada la invitación. Elsa, muchas gracias por la entrevista. Entonces, muchas gracias. Y pues, dada la invitación a una próxima oportunidad. Con todo el gusto del mundo, muchísimas gracias por la invitación. Y pues, ya saben que hoy es el momento de hacer el cambio. Y este 20 de agosto podemos marcar una historia diferente en el país con la alianza que creo que se puede con Yacu Pérez. Gracias a la abogada Elsa Guerra Rodríguez, doctora en Derecho, docente universitaria, además candidata a Asambleísta Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano.